Esta fachada acoge las nuevas instalaciones que la Diputación Provincial de Cádiz ha puesto en marcha en Chiclana. A las ya existentes en Cádiz y Jerez se une ahora esta nueva oficina del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria dedicada a la gestión de sanciones de tráfico y a la inspección para la regulación fiscal tanto en la localidad como en otras poblaciones fundamentalmente de la Janda. Las dependencias han sido inauguradas por el Diputado del Área de Servicios Económicos, Jesús Solís, que ha dicho que el objetivo que persiguen estas instalaciones es el de ofrecer mejores prestaciones a través del Servicio Provincial de Recaudación. Además se ha pretendido que esta oficina quede como aquí en la parte de arriba preparada para otras posibles incorporaciones de convenios o de ampliaciones de convenios de toda la provincia. Por lo tanto, como decía al principio, para mí es una satisfacción poder inaugurar hoy estas dependencias que vienen a hacer el cumplimiento fiel de nuestro compromiso del equipo de gobierno de dar el mejor servicio de este Servicio Provincial de Recaudación. Por su parte, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, Carmen Jiménez, ha expresado la satisfacción del Ayuntamiento por poder facilitar a los ciudadanos los trámites en sus obligaciones tributarias, tanto sean vecinos como habitantes de otros municipios de la janda y proximidades. Y bueno, que esta sea la tercera oficina en la provincia que se abra aquí en Chiclana para nosotros es un honor y bueno, sobre todo lo que es el servicio que le ofrecemos al chilanero y la facilidad y la manera de poder trabajar con todos los ciudadanos y ciudadanas. El Servicio de Recaudación Provincial gestiona 130.000 expedientes al año por sanciones de tráfico en 43 de los 44 municipios de la provincia, con un montante de 18 millones de euros, según ha indicado el responsable del Área de Servicios Económicos de la Diputación. En referencia a la inspección fiscal, se gestionan 15.000 expedientes anuales que suman un importe económico superior a los 10 millones. Desde el año 2004, el Servicio de Inspección ha regularizado 93 millones de euros.